La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña ha tenido lugar. Una sesión bastante activa, igual que hemos visto en la primera sesión de la mañana, pero una sesión que además ha estado más marcada aún por las tandas largas. Han hecho muchas tandas largas para probar los neumáticos de carrera, han hecho muchas tandas largas incluso con el neumático blando, que es algo extraño. Hemos tenido bastante acción, hemos tenido problemas en varios de los equipos, hemos tenido sorpresas y hemos tenido muchísimas cosas más en estos segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña. Así que vamos a dar comienzo con este resumen. Aquí vamos a dar comienzo con el resumen a los Libres 2 del Gran Premio de Gran Bretaña disputados en Silverstone después de una sesión bastante activa que hemos tenido por la mañana y una sesión que ha sido retrasada, como estáis viendo aquí en este momento. ¿Por qué había sido retrasada? Bueno, pues porque la Fórmula 2, que había tenido la clasificación, tenía que haber empezado una hora más tarde y haber acabado con suficiente tiempo para que hubiera podido competir la Fórmula 1, ha sido más activa, ha habido más problemas de lo habitual. Por lo tanto, al final se ha retrasado un poco esa sesión de clasificación y ha provocado un retraso en la Fórmula 1. Aún así, el retraso ha sido simplemente de 5 minutos, no habían especificado el tiempo, finalmente ha sido esos, como digo, 5 minutos. Y ya, pues por lo tanto, salieron todos los pilotos a pista, muchísima actividad nuevamente para intentar probar los neumáticos, que ya sabemos, los neumáticos nuevos que ha introducido Pirelli este fin de semana. Aunque había un piloto con ya problemas desde el principio de sesión y ese piloto era Charles Leclerc. Charles Leclerc era el único piloto de los 20, en los primeros minutos, que no salía a pista y luego al final, luego hablaremos nuevamente de él, pero al final no ha acabado pudiendo rodar. Aquí vemos cómo además los ingenieros de Ferrari hacían esa barrera. Aquí únicamente se sabía que era por problemas con partes electrónicas, luego nos acabaron confirmando más al respecto. Pero bueno, la sesión daba comienzo, por lo tanto, y veíamos los primeros pilotos ir completando vueltas con un Oscar Piastri, poniéndose en este momento en primera posición. Muy interesante hablaros acerca de Oscar Piastri, porque tenemos que recordar únicamente, por eso lo pongo, que Oscar Piastri tiene las mejoras de McLaren, pero las mejoras que llevaron en Austria. Recordar que el equipo de Woking ha vuelto a traer mejoras este fin de semana, vuelve a ser el equipo que más mejoras introduce para el Gran Premio de Silverstone, y esas mejoras únicamente las lleva Lando Norris. Oscar Piastri lleva el paquete de mejoras que llevó en Austria, que era más grande del que han traído en Silverstone, pero no lleva todo el paquete de mejoras actualizado. Y aquí vemos, bueno, habíamos hablado de que Oscar Piastri no se ponía primero, aquí ya le vemos a Max Stappen, como no, en esa primera posición, además seguido de cerca, podríamos llegar a decir, bueno, a esas cuatro décimas de Sergio Pérez. Aún así, los tiempos seguían siendo bastante bajos, en 1'29'5 marcaba Max Stappen aquí la vuelta, todavía estaban lejos de la vuelta más rápida que había conseguido marcar durante los libres 1. Y bueno, vamos viendo distintas vueltas irse cerrando, vemos a un Fernando Alonso situarse sexto, algo mal detrás de Oscar Piastri, detrás de varios pilotos, detrás de Esteban Ocon, por ejemplo, incluso también, sí que algo mal les ha costado bastante, ahora más adelante hablamos al respecto, pero aquí cerraba su primera vuelta Fernando Alonso con esos neumáticos medios. Y aquí vemos a Sergio Pérez lograr ponerse en primera posición, un par de vueltas más tarde, después de los primeros tiempos que habían hecho, con Verstappen primero, lograba superarle, sobre todo marcando ese morado en el tercer sector. Igualmente tiempos que todavía eran bastante bajos en comparación con los libres 1. Y aquí vemos a Carlos Sainz con ese mismo juego de neumáticos medios, también ponerse en esa primera posición, superando a Sergio Pérez y siendo el primer piloto en esta sesión, acercándose al 1'28'. Se quedaban únicamente a esas 83 milésimas por delante del 1'28'. Seguimos la pista, ya pusieron los neumáticos blandos, el primero en hacerlo fue Fernando Alonso y conseguía ponerse en esa segunda posición, viendo además un doblete español e incluso un triplete hispanohablante, si contamos a Sergio Pérez en ese tercer puesto. Aún así era esa vuelta con el neumático blando de Fernando Alonso, mientras que tanto Sainz como también, por ejemplo, Sergio Pérez, lo habían hecho con neumático medio, así que en ese sentido tampoco era tan prometedor. Y seguimos la sesión y aquí vemos un Max Stappen lograr la pole, lograr el primer puesto con los neumáticos blandos, un segundo de ventaja en comparación con Carlos Sainz. Repito, un segundo de ventaja a la vuelta que había conseguido hacer Carlos Sainz con los neumáticos medios. Impresionante y bueno, venían más pilotos cerrando su vuelta, que ya vamos a seguir pasando de tema. Y aquí vemos problemas, los primeros problemas que llegaban para el equipo Astor Martín. Los primeros, porque no fueron los únicos. Y vemos a un Fernando Alonso que tenía que entrar a boxes para quitar una tira que se la había descolgado en la rueda delantera izquierda. Tuvieron que entrar, se arregló bastante fácil. Albert Fabrega incluso lo ha estado explicando en Dazón cómo se hacía. Era algo bastante sencillo lo que había ocurrido. No era un problema mayor. Se lo han quitado y a los dos minutos seguía rodando. Pero no era el único problema, porque en esta ocasión vemos a Lance Stroll que tenía problemas con el retrovisor, con el retrovisor izquierdo que le estaba fallando. El soporte para ese retrovisor estaba roto y tenía que regresar a boxes. Seguimos la sesión y en este momento vemos a un Lewis Hamilton volver a sufrir bastante. También vemos esas chispas que salen en este punto del monoplaza. Volver a sufrir bastante con ese rebote que él mismo ya lo había reportado a principios de sesión y aquí, a principios de los Libres 1, y aquí lo volvía a sufrir. Aquí vemos también, os habíamos traído en los Libres 1, el gráfico con los pilotos, el que más rápido eran en las rectas. Habíamos visto anteriormente que Alexander Albon era el piloto más rápido en las rectas. Pues aquí vemos a Max Stappen, donde lograba sacar esa ventaja, siendo el más rápido en las curvas de baja velocidad. Que fíjate que hay pocas, aún así lo conseguía hacer. Pero además también muy interesante que Alexander Albon, que era el piloto más rápido en rectas, solo perdía dos décimas con Max Stappen en las curvas de baja velocidad. Porque aquí en este punto volvía a estar asentado en ese tercer puesto. Vemos que Checo es el segundo piloto más rápido en esas curvas lentas. Vemos que Carlos Sainz también está ahí a esas tres décimas de Max Stappen y también Nico Hülkemer, simplemente una centésima por delante de Carlos Sainz. Y aquí vemos a Logan Sarjan. ¿Por qué os pongo a Logan Sarjan? Porque en este punto no solo estaba Alexander Albon en esas primeras posiciones, sino que Logan Sarjan además se lograba posicionar cuarto. Demostrando realmente el buen rendimiento que estaban demostrando por parte del equipo Williams este fin de semana. Vienen bien, vienen fuertes, son rápidos en recta, no son extremadamente lentos en curva, están consiguiendo rendirse. Puede llegar a ser que se hayan adaptado bien a estos nuevos juegos de neumáticos, así que veremos el rendimiento de Williams ya mañana en fuego real. Pero bueno, también os teníamos que comentar que este era un problema recurrente durante los entrenamientos libres 1, no ha sido para menos en estos entrenamientos libres 2, con un George Russell quejándose por radio de que no tenía agarre. Con estos neumáticos ha costado mucho el tema del agarre, ahora lo hablaremos, y se ha replicado también en esta segunda sesión de los entrenamientos libres. Y ya cuando dio final la sesión, vemos aquí en este momento un Nick Debris que está pinchado, había pinchado el neumático ya habiendo finalizado, es decir, ya no había nadie completando vueltas, había pinchado en este sector, en esta primera curva lenta que tenemos en las curvas 4 y 5, había pinchado, le dijeron que parara el coche y ya simplemente está. Así que los resultados fueron los siguientes, con los mismos casi resultados que en los entrenamientos libres 1, con la única diferencia de Carlos Sainz en ese segundo puesto anteriormente estuvo Sergio Pérez. Verstappen se mantiene primero y Alexander Albon se mantiene en tercera posición, muy sorprendente, lo que ha logrado hacer el piloto anglo-tailandés, que ya estamos viendo aquí los resultados completos, con ya un Sergio Pérez quedándose a simplemente milésimas del piloto de Williams, Logan Sargent quinto, lo que os había dicho anteriormente que también estaba por ahí metido y al final acaba quedando en quinta posición, yo creo que esto es lo que más asusta más aún que incluso el tercer puesto de Alexander Albon, porque bueno, el tercer puesto de Alexander Albon podríamos llegar a decir que alguno todavía puede llegar a creerse que Alexander Albon esté ahí gracias a méritos propios, pero Logan Sargent estaba costándole bastante en lo que va de temporada, por lo tanto quedar ahí realmente es definitorio de que Williams están bien, veremos en fuego real. Sexta posición para Lance Stroll como el piloto más adelantado de los Aston Martin, séptimo para Nico Hülkenberg, muy bien, octavo para Pierre Gasly en esta posición, noveno para Oscar Piast, el piloto de los McLaren más adelantados y décima posición, el último del top 10, Fernando Alonso a un segundo de Max Verstappen. En un décimo lugar vemos a Wang Yuzu, luego están los dos Mercedes nuevamente fuera, con un George Russell el décimo segundo y Lewis Hamilton en décimo quinta posición, tenemos que bajar, los dos pilotos de Mercedes fuera el de las diez primeras posiciones, antes había sido porque no habían llegado a tener tiempo para poner los neumáticos blandos, aquí sí, igualdad de condiciones y se han quedado fuera. Décimo tercero para Esteban Ocon, décimo cuarto para Landon Norris, décimo quinto para Valtteri Bottas, décimo séptima posición en esta ocasión para Kevin Magnus en décimo octavo y décimo noveno, para los dos Alfa Tauri con un Sunoda que ahora sí queda por delante de su compañero de equipo y último realmente no es el último porque ni siquiera ha llegado a salir en esta ocasión es Charles Leclerc. Este ha sido este resumen a los entrenamientos libres uno del gran premio que hemos vivido en el Gran Premio de Gran Bretaña. Bastante interesante lo que hemos podido ver en este Gran Premio de Gran Bretaña, en estos libres dos, sobre todo como conclusiones podemos sacar que estos neumáticos nuevos que nos han introducido para esta temporada a partir de Silverstone, que son nuevos, que son más duros, que podían cambiar muchísimas cosas, lo que sacamos de conclusión es que han sido unos neumáticos que han dado muchos quebraderos de cabeza a todos los pilotos porque no conseguían meterlos con que consiguieran agarre. Eso es lo que hemos podido estar viendo y eso se ha replicado en todos los equipos, no ha habido gran cambio, por lo menos no es que Red Bull haya perdido una gran ventaja, lo único que podríamos todavía decir al respecto sobre los neumáticos es que realmente ha costado mucho que consiguieran ese agarre. Que realmente además, una cosa que hemos podido saber es que pese a que sean más duros teóricamente, la degradación no es que haya mejorado demasiado. ¿Y eso por qué lo podemos saber? Porque lo han estado diciendo por lo menos en la retransmisión de España, de Fórmula 1, de Dazón, de Fórmula 1, nos han estado hablando al respecto sobre las estrategias y se estaban planteando, esto lo han hablado Marc Gené y Pedro de la Rosa que están ahí en el circuito por parte de Ferrari y por parte de Aston Martin, lo estaban hablando que es posible que veamos una carrera a dos paradas, sería extremo esto porque la degradación es alta en este circuito, tanto si es más duro o no, el neumático siempre ha sido alta, pero por lo largo que es el pitlane siempre intentan ir a una parada aunque sea una carrera de gestión, así que va a ser interesante si finalmente es una carrera a dos paradas y sale rentable todo el tiempo que pierdes en el pitlane haciendo una segunda parada. Podemos sacar de conclusión que realmente Carlos Sainz ha rendido extremadamente bien, le hemos visto en esa segunda posición, muy cerca de Max Stappen, el piloto que más cerca se ha quedado del piloto neerlandés, así que en ese sentido ha estado realmente bien, se ha quedado a 22 milésimas, este circuito se le da muy bien, a su estilo de pilotaje además se le adapta demasiado, consiguió el fin de semana del año pasado conseguir la pole, logró también la victoria, veremos de qué es capaz de hacer Carlos Sainz este fin de semana, que viene además después de un muy buen rendimiento que también tuvo en Austria. Sobre todo además la sorpresa también ha sido Alexander Albon con ese tercer puesto en las dos sesiones de entrenamientos libres, muy prometedor el ritmo de Williams en este circuito, han conseguido rendir bien tanto en rectas, que es donde más tiempo ganan, pero también en curvas de baja velocidad, así que son los dos extremos y el Williams ha podido rendir bien en ambos sentidos, ha conseguido quedar en esa tercera posición, trae a mejoras Williams, pero a lo mejor también se han visto beneficiados por el cambio de los neumáticos, todo eso habrá que evaluarlo más adelante. Y desde luego que ha sido un poco desastre lo que hemos podido ver por parte del equipo Aston Martin, les hemos visto quedar en esa sexta posición, Lance Stroll décimo Fernando Alonso, ya al final ha estado probando únicamente Fernando Alonso tandas largas, no ha intentado hacer tampoco un mejor tiempo, pero realmente no se les ha visto competitivos. Este no era el fin de semana donde mejor se iban a adaptar, porque es un circuito donde necesitas mucha eficiencia aerodinámica, que en eso sobre todo destaca el Red Bull, y aún así, aún así también deja bastante que desear lo que hemos podido ver, por lo menos en estas sesiones de entrenamientos libres, veremos mañana en clasificación. Así que esto ha sido básicamente todo el resumen a los entrenamientos libres 2 del Gran Premio de Gran Bretaña. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, también qué pensáis que veremos próximamente mañana en la clasificación, dejadme en los comentarios que estaré encantado de saberlos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, dar un like y suscribiros si os ha gustado, y nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Un saludo!